Apreciados estudiantes, padres de familia, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y cada uno de ustedes. Hoy nos sentimos completamente felices por este éxito que van a alcanzar nuestros jóvenes que van para la ciudad de Bogotá a realizar sus sueños de ser unos profesionales en la Universidad Nacional. Hoy nos sentimos completamente felices porque Montelíbano, con el favor de Dios, va a tener 5 médicos, 5 nutricionistas y 4 fisioterapeutas. Hoy, en esta hora, vamos a disponer a salir en el bus, que primeramente queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio, por bendecir a Montelíbano con estos 14 jóvenes que alcanzaron una beca en la Universidad Nacional. Queremos darle gracias también a nuestro alcalde, Gabriel Calle, por depositar la confianza en estos jóvenes, por este subsidio de sostenimiento que les brinda para que ellos puedan cumplir ese sueño de ser unos profesionales, sin tener que preocuparse por hospedaje y alimentación. Así también queremos darle gracias a la empresa Cerro Matoso, quien nos va a apoyar con el transporte de estos jóvenes y de los padres de familia, que los van a acompañar para que ellos vean dónde se van a hospedar sus hijos. A la comunidad de Montelíbano, que aquí está la Administración Municipal, cumpliendo a la educación por todos los jóvenes. Y este es el inicio de un gran sueño. Al decir que nos sentimos agradecidos, expectantes a lo que está por venir, este es el comienzo de algo grandioso, que no solamente empieza en Montelíbano, sino que también se expande para la zona del Alto San Jorge. Adiós primeramente al alcalde Gabriel Calle, por todo el acompañamiento y la gestión que ha realizado, para que hoy podamos dar estos pasos significativos a lo que nos vamos a enfrentar en nuestra carrera universitaria. Realmente nos encontramos aquí con toda la disposición y con todo el compromiso necesario y el acompañamiento de nuestros padres para emprender este viaje, que de seguro será de mucha bendición para nosotros y para la comunidad de Montelíbano cuando seguramente volvamos acá a prestar el servicio y atenderlos, ojalá con toda la disposición y el tiempo posible. Así que muchas gracias a todos por estar pendientes de este proceso. Esperamos regresar con muy buenas noticias para Montelíbano. Dale gracias primeramente a Dios por esta gran oportunidad, al señor alcalde agradecido totalmente, a todas las fundaciones que han apoyado y pues de antemano darle gracias, gracias por esta gran oportunidad. Que seas tú en todo momento, en todo lugar, señor, guarda tu entrada, tu salida, oh Dios mío, y que ellos allá encuentren este lugar más de agrado para ellos, señor. Que la persona que los vaya a recibir, señor, esté en disposición, padre, amado, que sea una mamá para ellos. Profe, ha sido un momento emotivo, hemos visto emociones de los papás, de los chicos, de usted como el líder de esta cartera de educación en el municipio y asumo que pues la administración también, mucha emoción al ver que de alguna manera se empieza a madurar este proyecto que tuvo varios traspíes en el sentido de los recursos. Estos chicos llegaron hoy aquí a la Plaza de la Santa Cruz con bolsos y maletas cargados de sueño. Amén. Así es. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, su momento y su hora. Gracias a Dios que nos ha dado un alcalde con gran sentido de pertenencia, humanitario, que ha colocado a la educación en primer lugar en su programa de gobierno. Ha creído en la educación, ha creído en los jóvenes. Por eso, desde que ganó la administración, hizo todas las gestiones ante la Universidad Nacional. Esto fue todo un proceso desde el año pasado, desde diciembre empezó a gestionar y gracias al Señor, pues a través de la Universidad Nacional se gestó estas becas para estos municipios PDEF y gracias al Señor que de las 20 becas, Montelíbano obtuvo 14, 5 en medicina, 5 en nutrición y 4 en fisioterapia. Ha sido todo un acompañamiento a los jóvenes en su proceso de matrícula, en su proceso de inscripción, conversas virtuales, presenciales con la Universidad Nacional, donde ellos están muy comprometidos con estos jóvenes que hoy del Departamento de Córdoba son 20 que llegan a la ciudad de Bogotá. Allá hay un equipo de la Universidad Nacional esperando el día sábado a estos jóvenes para iniciar el ciclo de inducción, ya que el día 28 de octubre inician ellos su primer semestre. Sabemos que se habían venido presentando inconvenientes, incluso se llegó a hablar de la posibilidad de que los padres hicieran un pequeño aporte, pero hoy le preguntaba precisamente a una madre y le decía, ¿les tocó hacer algún aporte? Y nos decía que la administración había cubierto estos gastos, hablemos de eso. Totalmente, totalmente. Gracias al programa FOCADE, un programa que fue establecido a través del Acuerdo Municipal del Consejo en el año 2015, en la primera administración de Gabriel Calle, pudimos incorporar a estos jóvenes. Ya se están gestando los recursos en esta nueva administración, recursos de ingreso del municipio de Montelíbano y ya hoy es una realidad de que los recursos están garantizados para estos estudiantes. Estos recursos que ya están garantizados, ¿competen a este último semestre del 2024 o ya se puede decir tenemos otros dos semestres del 2025 cubiertos? Totalmente. Vamos a presentar en el día de mañana al Honorable Consejo Municipal la reestructuración del acuerdo para lograr incorporar a estos jóvenes a ese subsidio de crédito en el municipio de Montelíbano. Podemos decir que lo que falta de este año, con la ayuda de Dios, estos recursos van a estar garantizados y el próximo año Dios va a bendecir a Montelíbano con sus recursos de regalía, de ingreso propio. El Señor va a bendecir a Montelíbano, tierra que fluye de leche y miel, para que estos jóvenes tengan garantizado toda esa carrera profesional que van a tener en la Universidad Nacional. Bueno, ¿cuál es ese mensaje? Vemos a los papás de pronto llenos de emociones encontradas, un tanto de nostalgia porque se separan de sus hijos, pero también mucha alegría porque van a cumplir un sueño. Usted también ya vivió la experiencia, lo entiende desde lo paterno y lo entiende también desde el enfoque profesional. ¿Cuál es ese mensaje para ambos casos? Porque ellos también se van con algo de nostalgia. Totalmente. Uno como padre no quiere que sus hijos se desprendan de nuestro lado, pero entienden que los hijos crecen y que los hijos tienen que extenderle sus alas porque los hijos no son nuestros. Los hijos primeramente son de Dios. Y segundo, ellos también tienen que ir a cumplir ese sueño de ser unos profesionales, de ser útiles, de ser serviciales a la comunidad. Ellos están tranquilos porque primeramente Dios está con esos jóvenes y ellos van a tener toda la certeza, toda la seguridad de que sus hijos primeramente van a estar en manos de Dios, de una persona que va a estar allá las 24 horas pendiente de ello, un cuerpo que ha dispuesto de personal profesional la Universidad Nacional, que va a estar pendiente desde la misma instancia en que los jóvenes van a llegar el día sábado a Bogotá. Van a estar haciéndole todo un acompañamiento. Los padres de familia pueden tener toda la tranquilidad de que sus hijos van a cumplir ese sueño tan anhelado. Decirle, sigan orando por sus hijos, que sé que Dios va a hacer la obra o ya ha hecho la obra en ellos. Simplemente hay que creerle y mantener esa fe en el Señor. Que si nosotros depositamos todos nuestros planes, todos nuestros proyectos en las manos de Dios, podemos darlo como realizado. Excelente, profe. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por ese acompañamiento y que Dios les continúe bendiciendo. Amén. Bueno, esas son entonces las palabras del licenciado Eduard Ramos, José L. Secretario de Educación de Montelíbano, quien ha venido a hacer toda la inspección para asegurarse que los muchachos, que como les he dicho, con maletas, con bolsos llenos de sueños, con ilusiones, y por supuesto, con algunos sentimientos encontrados, hay nostalgia. No es fácil irse del hotel mamá, dicen los abuelos, dicen los papás, pero es importante salir a cumplir estos sueños. Ahí vean, ustedes pueden ver a las familias de pronto dándose eso, ultimando detalles, haciendo las recomendaciones, dando el mensajito. Y estos mensajes son de doble vía, porque no es solamente los papás a los hijos. Créanme que también hay hijos que dicen sentirse un poco nostálgico, porque sus papás se quedan acá en el municipio, entonces es de doble vía esa nostalgia. A los muchachos les deseamos todos los éxitos, mucha sabiduría de parte de Dios, para que puedan lograr este sueño, que lo empiezan a materializar a partir de hoy, cuando se disponen a viajar a la ciudad de Bogotá. Como nos decía el profesor Edward, va a haber un equipo interdisciplinario de profesionales en la Universidad Nacional, que va a estar esperando por ellos, para recibirlos, van a tener un proceso de adaptación unos días y tomarán entonces ya las clases a mediados del mes de octubre. Entonces a todos los muchachos les deseamos muchísimos éxitos, por supuesto a sus familias, porque entendemos que no es fácil desprenderse, salir así, pero es necesario porque los sueños hay que construirlo y todo genera un sacrificio. Entonces a los papás, a los muchachos, a la Universidad Nacional, a la alcaldía, que insistió y persistió, a todos los que han hecho posible la puesta en marcha de este proyecto, porque recordemos que estuvo allí con bastantes dificultades, pero qué bueno que hoy los muchachos se puedan disponer a viajar a la ciudad de Bogotá para poder consolidar un sueño. Recuerden que en Montelíbano son 14 los jóvenes beneficiados con estas becas de la Universidad Nacional de Colombia. Son 5 jóvenes en medicina, 5 jóvenes en nutrición y 4 en fisioterapia. Por supuesto, en total son 20 en Córdoba los beneficiarios de los municipios PEDEC, son 20 en total, los 4 chicos restantes vienen de otros municipios. Creo que entre ellos Tierra Alta, también hay alguien de Puerto Libertador y así están ellos. En este momento ya creo que va arribando el autobús que ha facilitado la empresa Cerro Matoso para trasladarnos hasta la ciudad de Bogotá, donde inician unas nuevas líneas, donde inicia una nueva historia, donde inicia un futuro mejor para estos jóvenes, pero también para su familia. Así como han dicho ellos, también se va a ver en beneficio para el departamento. Entonces, esto les quiero contar, es la noticia que se genera a esta hora de la noche, cuando son pasaditas a las 10 de la noche, aquí en la plaza de la Santa Cruz en Montelíbano. Los chicos ya están listos para abordar, tienen su equipaje en mano, pero el mayor equipaje que creo que tienen en este momento es esa ilusión de conquistar el sueño, por el que un día se esforzaron, en el que participaron y en el que ganaron estos puntos. Por supuesto, al licenciado Eduard Ramos, secretario de Educación, gracias también por todas las gestiones. Miren, Firulay también anda por ahí, porque eso, despedida que se respete, Firulay no puede faltar. Entonces, ya está allá, miren, yo me voy a dar aquí el trabajito de grabarles para que ustedes vean. Ellos están muy motivados. El profe, ahí está el profe Eduard también. ¡Hay que llevar todo eso, profe, ñame y suero! Decía el alcalde y el profe, Allá hay otra cavita y decían que había que asegurar la alimentación, porque de todas formas, para nadie es un secreto que la alimentación en la costa, sí, de verdad que es bastante diferente a la alimentación en el interior del país. Entonces, ahí están los muchachos con maleta en mano, con sentimientos encontrados, pero llenos de mucha esperanza. De verdad que nos sumamos, nos sumamos a este sentimiento de sus familias, de ellos, de los esfuerzos que han hecho. Son esfuerzos colectivos, su familia, la alcaldía, varios funcionarios públicos, en este caso el secretario de Educación, el alcalde, por supuesto, que ha estado dando la pelea, como dice uno en el argot popular, a esa onda de la pelea por estos muchachos, pero también gracias a la empresa Cerro Matoso por sumarse a este proyecto, es quien facilita el transporte para los muchachos. A todos, a todos los que se han sumado a esta bonita causa, muchísimas gracias, de verdad. Todos los que han orado, miren, algo que me ha impactado, todos los tengo que comentar, es que los papás son muy creyentes, han estado allí orando, hemos estado muy cerca al proceso, los hemos ido acompañando, conocimos el proyecto desde los inicios, y hemos estado allí como viendo cómo es el proyecto, y algo que hemos notado, y es que los padres han sido persistentes en el tema de creer que Dios los puede ayudar. Y yo creo que ahí está la respuesta, porque nos comentaba una mamá que todo ha sido suplido, gracias primeramente a Dios, pero también a la administración, en cabeza del señor Gabriel Calle, de la Secretaría de Educación, quien no ha titubeado en hacer todas las gestiones para que esta hermosa labor se pudiera materializar en favor de los muchachos. Entonces, ahí están ellos empacando las maletas, ya en los baúles, salen en contados minutos, hay abracitos de despedida, y ustedes, los papás, creo que entendemos perfectamente este sentimiento, cuando ya nos tenemos que despedir, porque los hijos se van a estudiar, y a uno le da ese sentimiento de alegría, pero también de nostalgia. Alegría porque van a conquistar sus sueños, y nostalgia porque no es fácil levantarse y mirar la cama y que ya ellos no estén, o servir la comida y que ya es un plato de comida menos, porque ellos se han ido para la ciudad, a cumplir sus sueños, pero hay que desearles éxitos a todos, de verdad que muy contenta en lo personal, yo creo que la gente que me distingue sabe mi amor por el tema de la educación, celebro de manera especial este logro de los muchachos, y gracias, de verdad, es un tema de gratitud por apoyarlos, por ayudarlos para que estos 20 jóvenes, 14 de Montelíbano, 20 en total de Córdoba, pero de esos 20, 14 son de Montelíbano, puedan cumplir esos sueños. También ahí está el profe, gracias al profe Edward por todo su trabajo, por estar siempre atento a las solicitudes que hacían los muchachos, los padres, la sugerencia, las diversas reuniones que sostuvieron, la forma o las maneras que se buscaron para que este sueño no se fuera a caer, y que bueno, que hoy lo pueden empezar a materializar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!